No son campeones mundiales, han perdido toda la moral y yo creo que hasta el apoyo del público. Bien amigos, ahí está, el encuentro ha comenzado y ahí va, se relevan rápidamente los rocanroleros, sale Mike Davis, entra Tommy Lane, la acción contra Tony Colón, aguardando el Destroyer, ahí va y se lo llevó a la lona a Tony Colón y ahí está, machete de pierna al brazo izquierdo, contra Tony Colón, vuelve el relevo de rocanroleros, se regresa Mike Davis, sale Tommy Lane, ahí le están haciendo la tarea difícil a Tony Colón, el brazo izquierdo del mismo está siendo malamente lastimado por ambos rocanroleros. Estos señores han hecho una pareja muy buena en Puerto Rico, muy bien acoplados naturalmente, hay que aceptarlo porque es la realidad, pero le duró muy poco, porque la semana pasada en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón, lamentablemente los pastores se coronaron campeones mundiales, así que estos señores roqueros están muy tristes, creo que se pasan llorando en las esquinas, en las aceras, hasta en las cunetas los han visto llorando, pero ni modo, esto es lucha libre profesional y ellos lo saben, hay que ser hombre para estar en este deporte, le quitaron su campeonato mundial y todavía están llorando. Ahí entra ahora el Destroyer, al cuadrilátero frente a Mike Davis, el hombre que la guarda dentro del cuadrilátero, ahí lo tenemos, va, abrazo a abrazo, ambos luchadores, entonces, relevo de rock and rolleros a producirse inmediatamente, y ahí entra Tommy Lane, sale Mike Davis, ahí va el torniquete, abrazo izquierdo del Destroyer por parte de Tommy Lane, bueno el torniquete, estimados amigos, ahí el Destroyer levanta y destruye rápidamente, pero vuelve nuevamente a la carga el rocanrolero Tommy Lane, lo trae hasta la esquina técnica y allí se aprovecha ahora Mike Davis en el relevo, torniquete, abrazo izquierdo contra el Destroyer, relevo del rocanrolero, vuelve a la carga Tommy Lane, y ahí está, dificultades para el Destroyer, saca de cuerdas contra él, codazo invertido al pecho, y se fue a la dona definitivamente, llevado allí por parte del rocanrolero, prosigue el torniquete y tuvo que acudir a picada de ojos, ahí va, en la esquina caliente acaba de ser acomodado el rocanrolero, allí se las está viendo negras ahora, ahora Tony Colón aprovechándose contra el rocanrolero, le está dando una carga de golpes en la esquina ruda, su propio rock and roll Tony Colón le está dando al roquero Tommy Lane, y eso no es nada señor Padreño, porque el castigo va a seguir continuando, eso es ilegal, pero es ilegal en la esquina y no puede hacer eso, ahí se salió de la esquina, ahí vamos a ver ahora, torniquete contra Tony Colón, vamos a ver si sabe lo que es bueno ahora, ahí está, el rostro demuestra gran dolor, se refleja en el rostro de Tony Colón, un dolor inmenso, entra en el relevo Mike Davis, Tony Colón, es llevada la lona, y está siendo castigado con varios rodillazos por parte de Mike Davis, aguardando la historia, aguardando Tommy Lane, vuelve a entrar Tommy Lane, y se ha revelado, se ha relevado mutuamente con una rapidez extraordinaria, algo le gritó desde la esquina de arriba al señor Chiquestar, la lucha que está haciendo, que me deje a mí tranquilo, estoy narrando, él lo que quiere es tener una lucha conmigo y el primo, pero naturalmente, se la vamos a dar y lo vamos a destruir, para que sigan llorando como lo están haciendo, ahí le pasamos la bala contra el Destroyer, lo sacó de circulación, pero cayó víctima de un candado a la cabeza, abrió el candado con saca de cuerdas, sacó el rocanrolero, le pasó por encima, Tony Colón y la dormilora rocanrolera, va a entrar el Destroyer, y ahí lo paró rápidamente, Tommy Lane, la dormilora rocanrolera, parece que va a ser todo definitivamente, para Tony Colón, y Tommy Lane, protegiendo que no entre al cuadrilátero el Destroyer, ahí está, para impedir que entre el Destroyer, protegiendo para que la dormilora, siga su curso, exactamente amigos, concluye el encuentro, victoria rocanrolera, sobre el cuadrilátero, es de la única manera, que podemos obtener una victoria, como siempre lo digo, los dos a la misma vez, en el cuadrilátero, esta es la única manera, señor Valenio, vamos pues,